Música Vamos a comprar mi propiedad, ¿vale? Música Estamos en el postre, está Mirta Legrani, miren esto, por favor, miren esto, miren esto, miren esto Están todos parados Están todos parados, tipo, por ver a Mirta, o sea, what the fuck Ay, pobre señora, por Dios Está Mirta Legrani, está Mirta Legrani, está por la tele está controlada Me encanta Ay, esta, ya la vi Ay, pero están todos tipo re controlados No sé si me escuchan, pero bueno, está Mirta Legrani Mirta, 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 Mirta... Bueno, yo les muestro Ahí está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video